Los planes sociales hasta ahora no han logrado su objetivo que es reducir la pobreza. Nosotros vemos que cada vez hay más programas, más planes, a pesar de que habíamos tenido una economía que creció, no hemos logrado reducir la pobreza. Entonces nosotros nos preguntamos si realmente funcionan como su objetivo, si sirven solamente para aliviar la pobreza o ayudan para que la gente deje de ser pobre. Y ahí nosotros vemos que no han sido defectivos, que no han logrado su objetivo, que cada vez tenés más planes y gastan más fondos, pero no hemos logrado capacitar a la gente para que trabaje, que se esfuerce, que pueda progresar en base a su talento. Y entonces vemos que realmente están fracasando como método, como sistema. En los últimos 12 años lo que ha venido pasando es que cada vez hay más planes y más programas sociales. Hoy a nivel nacional hay 60 programas distintos, en la provincia de Buenos Aires hay 52 programas distintos. O sea, una persona que vive en la provincia de Buenos Aires podría llegar a acceder a 112 programas distintos. Entonces tenemos una maraña de planes que se entregan a través de 5 ministerios y el ANSES, y en los cuales muchas veces no hay base única de beneficiarios, no hay datos cruzados, no están medidos ni evaluados. En vez de generar las condiciones para que la gente progrese y deje de depender del Estado, cada vez hay más dependencia del Estado y entran en lo que nosotros llamamos la trampa de la dependencia económica. Hay gente que se acostumbra a no trabajar, se acostumbra a, en vez de su progreso a depender de ellos mismos, dependen de otro. Y muchas veces hay gente que no está interesado en que progresen, sino que están estancados y son los mismos que después los usan políticamente para llevarlos a los actos políticos, los usan para hacer campañas políticas y no interesados en que la gente deje de necesitar ese plan. Un buen plan sería exitoso cuando una persona deja de necesitarlo. Cuando hay una situación, una emergencia o climática o personal o económica de una región, es razonable que alguien reciba una ayuda. El problema es justamente cuando se perpetúa en el tiempo. Nosotros miramos los planes en otros países y vemos que los planes tienen fecha de vencimiento, y esto es en Latinoamérica, en Chile, en Perú. Entonces uno recibe un plan por un tiempo hasta que pueda reinsertarse laboralmente y progresar. A menos que sean situaciones particulares, si hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad o algo que realmente no pueda trabajar, en ese caso sí es razonable que sea perpetua en el tiempo. Pero en el resto de los casos no es bueno que alguien viva toda su vida dependiendo del Estado. El próximo gobierno lo que debería apuntar es a reducir la cantidad de programas. Hoy hay 60 programas, reducirlos a 5 programas. Primero que sea una base única de beneficiario. Debería desarmar totalmente todo el clientelismo político. Deberían ser las mismas condiciones para todos, no dependiendo a quién conoces o qué contacto tenés. Entonces primero se reduciría la cantidad de programas que sean más fáciles y más accesibles, entendibles para todos. Segundo que deberían ser todos programas que apunten a trabajar. Que sean siempre un incentivo conseguir un trabajo en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!